¡Venga! Llega un árbol de mango, habita una cotorra Es buena para el mango, es de rete chismosa Cuando veo una pareja, jugando por la calle De volar a su grama, no viste todo lo que habla Llega un árbol de mango, habita una de las calles Y a todos los hospitales, escuchan ya las radios Que no les importan todos sus comentarios Por eso la cotorra, se escribe para el diario Por eso ya le apodan, la cotorra chismosa ¿Cómo dice? Agua, que ahí viene la cotorra Agua, que todo el mundo corra Agua, que ahí viene la cotorra ¡Dijo! Agua, que voy a corra Agua, que ahí viene la cotorra Agua, que todo el mundo corra Agua, que ahí viene la corra Agua, me voy a pachanguear Pero me voy a pachanguear A Candela, con Chillo y Chispa Las Tardes Tropicales, venga Venga Rico, 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 venga Y otra vez ¡Vamos! ¡Vaya Chispa! ¡Aleluya! ¡Rico! ¡Eso! ¡Vaya Chispa! ¡Vaya Chispa! ¡Vaya Chispa! ¡Vaya Chispa! ¡Vaya Chispa! ¡Vaya Chispa! ¡Vaya Chispa!